Cuando brotó todo el cielo, temí que fuera algo malo, pero después floreció. Una mañana resplandeciente. Buenos días. Espera. ¿Qué pasa? Dame tiempo para despertarme. ¿Sabes que eres hermosa? Sí, lo sé. He nacido en el mismo momento que el sol. ¿No te has dado cuenta? No. ¿Sabes que eres muy egoísta? En vez de pensar si necesito algo, estás ahí tranquilamente mirando. ¿Qué necesitas? Agua. Agua. Te llevaré ahora mismo. Hace frío cuando baja el sol. ¿Tienes una campana de cristal para cubrirme por las noches? Solo conseguirás debilitarte. El aire de la noche te beneficiará. ¡Tengo frío! ¡Me prometiste una campana de cristal! No hace frío. No hace frío. ¿Me quieres? Sí. Tú has emellecido a mi planeta. No lo creo. Si me quisieras, no permitirías que pasara frío. Te prometo que las noches no son largas. Te acostumbrarás. Traeré la campana. No comprendía. La quería, pero no me sentía feliz. Decidí dejar mi planeta e ir a recorrer el universo para tratar de aprender algo. Hice manera de abandonarlo. Una mañana eche el último vistazo. Buenos días. Estás muy elegante. Te vas a marchar, ¿verdad? Sí. He sido una tonta. Ahora no tendré quien me visite. Pero... Si tienes que irte... ¡Vete! Adiós. 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 Gracias por ver el video